Bueno, nos encontramos acá con Mariano Zabaleta, exjugador profesional del circuito ATP y te queríamos preguntar qué significa esta experiencia de venir acá a Ecuador, de jugar con los amigos, ya unos cuantos años retirado del Tour, pero siempre el tenis formando parte de tu vida. Y feliz, la verdad que yo amo el tenis y bueno, gracias a la iniciativa del alcalde de acá de Machala y Luis Adrián Morejón, que organiza este torneo, nos invitó y bueno, un lujo estar acá con Nicola Pente, con Lucho Horna, con Nico Mazú y la verdad que estoy muy contento, muy agradecido. La estoy pasando muy bien, va a ser nuestro segundo día y bueno, pasándola, de verdad, disfrutando mucho. ¿A qué te dedicas ahora ya una vez retirado al profesionalismo? ¿Qué es lo que estás haciendo regularmente? Trabajo en la televisión hace nueve años, un programa allá con Juan Mónaco, que también fue jugador de tenis y otro chico más, sí. Hacemos un programa ahí medio informativo, así entrevistas todos los días por dos horas y bueno, después estoy ahora también con la Federación Argentina de Tenis, estoy vicepresidente, así que estoy trabajando con el tenis más que nunca y bueno, con esas dos cosas hoy pasa mi vida. ¿Qué crees que le hace falta al tenis sudamericano para tener más jugadores tops? Hemos tenido muchos jugadores tops, es más, Argentina tiene ahora un top 3, Juan Martín del Potro. ¿Qué crees que le hace falta al tenis sudamericano para que pueda crecer un poco más, para que estén más arriba los jugadores sudamericanos? Y le falta más difusión, le falta una buena inyección económica, que si Dios quiere ahora con el programa del cambio de la Copa Davis, la ITF va a triplicar para toda Sudamérica, así que yo creo que estuve en la Asamblea en Orlando, que se votó, y todos los países de Sudamérica no van a salir beneficiados económicamente con el apoyo que da ITF durante muchos años, pero se van a triplicar esos ingresos para la federación, así que ojalá que se usen esos recursos de la mejor manera para que el tenis sudamericano siga creciendo. Fuera del tenis, y metiéndonos un poco más, los argentinos viven el fútbol de una manera bastante ferviente, hincha de qué equipo eres, te gusta ir a la cancha. Sí, amo el fútbol, obviamente como todos los argentinos, soy de River, está River y Boca, ahí los dos más fuertes, bueno, Racing, Independiente, digo, los equipos más grandes, pero soy de River, sí, cuando puedo voy a la cancha, ahora hace poco soy padre de dos niños, cuatro años y dos años, así que se me complica un poco más para la vida esa cuando iba siempre a la cancha, los fines de semana, porque llego la semana a trabajo y los fines de semana quiero estar con ellos, así que dejé un poquito de lado la cancha, pero sí, me encanta el fútbol como todos los argentinos. River está ya en cuartos contra Independiente, es una llave durísima, ¿crees que tengan posibilidades de pasarlo? Sí, River está jugando muy bien, tenemos un técnico muy ganador que ha ganado muchos campeonatos internacionales en los últimos cinco años, que es el periodo que estuvo, cuatro años, y contra Independiente va a ser un partido duro, pero River jugó muy bien con Racing en octavo de final, la verdad que me sorprendió porque ganó con contundencia, Racing tiene un muy gran equipo, va a ser duro, para mí es duro cuando se enfrentan equipos del mismo país en la ronda de cuartos de final, me gusta más jugar contra equipos extranjeros, el ida y vuelta, pero le tengo mucha fe a River, tiene jugadores de jerarquía y están la verdad muy finitos y muy confiados. Listo, estar acá con tus amigos, ¿es algo de lo que extrañas del tour? Me imagino que siempre los escucho y les pregunto cuando tengo la oportunidad de conversar con los jugadores, ¿qué es lo que extraño? Y todos dicen lo mismo, la camaradería, esas son situaciones que no se vuelven a vivir. Sí, extraño la competencia, yo mucho, tantos años compitiendo y después como que pasas otro aspecto de la vida, que pará y seguís compitiendo con cosas, pero no desde adentro de la cancha, de lo físico, ¿no? En los torneos. Y nosotros somos una camada que nos llevamos bien, nosotros decíamos que éramos 10, 15, 20 jugadores de Sudamérica que más allá de que adentro de la cancha nos matábamos y queríamos ganarnos, nos llevábamos bien, teníamos buena relación y eso es extraño. Has venido desde Chico, Ecuador y para ya ir cerrando, ¿qué es lo que más te gusta de acá, de tus amigos y de la gente, cómo te tratan acá? ¿Y cuál es el momento que más recuerdas de tu carrera profesional? No, momentos todos recuerdo porque fue una carrera muy linda y tuve muchos momentos muy buenos y momentos malos. Fue muy lindo lo que viví con el tenis, lamentablemente se termina, pero seguís relacionándote con amistades y viviendo cosas del tenis. Y acá en Ecuador soy muy amigo de Luis Adrián Morejón de toda la vida, de Nicola Penty también, me tocó compartir circuito con ellos dos muchos años y la verdad que me sigan teniendo en cuenta cuando hacen un evento más allá del nivel tenístico que pueden invitar a otros jugadores por amistad, también sé que me invitan porque la pasamos bien y les estoy muy agradecido y son dos chicos de primera que para el tenis de Ecuador y para la gente de Ecuador son dos ejemplos acá a seguir. Déjanos con un recuerdo, uno en particular, el que más alegrías o el que por alguna razón sea el más emotivo tuve en todo tu carrera. ¿El del tenis? Es que no me gusta decir un punto, si tengo que elegir uno, elijo llegar a la final de un Master Series que le gané a Nicola Penty en semi, perdí con el Chino Ríos en la final, pero... Yo digo siempre todos los, puedo decir 25.000 partidos que recuerdo con alegría y por ahí de menos trascendencia, no me tocó ganar Roland Garros o ganar la Copa de él, que te podría decir cuando gané Roland Garros, o sea, gané 3 torneos ATP, una final le gané a Nicola Penty también en Boston, son momentos lindos, pero digo, todos los triunfos, eso es lo que extraño también de cuando jugás y te matás entrenando y ganás, esa sensación de ganar y el hermoso. Gracias. Muchas gracias. Chao.